sean todos ustedes una vez más bienvenido este segmento caribe espectáculos yo soy carina jiménez y me encuentro acompañada de un hombre polifacético porque polifacético canta baila compone actúa produce y ahora señores ha venido a hacernos competencia nosotros los periodistas con un programa de entrevistas que desarrolla a través de la plataforma youtube ay 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 esto se está poniendo bueno ay mamacita te salió sí 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 yo te asustaba no quiero hacer bulla aquí muchas gracias para mí es un placer de verdad estar contigo gracias por la oportunidad de estar en este medio tan importante y estoy aquí para ti está picando y humildemente suave tranquilo sin aceite así que yo soy yo no hago bulto yo te asusta es verdad hombre tú sabes que comenzó la cuarentena el año pasado y dijeron todo el mundo en su casa entonces mi actividad principal son los conciertos en vivo la orquesta la multitud es mi especialidad y yo dije ahora que hago pero gracias a dios mis plataformas digitales ya estaban monetizadas yo tenía todo organizado entonces yo dije déjame comenzar a hacer análisis sobre la música el merengue porque a mí me cogió con ver vídeo de los 80 en esa temporada y el primer análisis que hice fue sobre jerry varguel nazareno cuando falleció yo dije qué pena que se valoran los artistas después que ya no tienen la vida exacto en mi habitación sentado en una silla y eso se hizo viral entonces luego hago un análisis sobre el zafiro digo yo entiendo que el zafiro debe de ser reconocido aunque haya tenido una vida le gustó a la gente entonces yo dije ven acá y yo comencé a hacer hit para ahí o sea los 20 mejores merengues de ruby pérez y yo ponía pedacitos de los merengues lo mencionaba y todos esos videitos se me hacían virales ellos de espérate déjame poner la atención a esto un día veo al maestro daris daris de sin frontera en un estudio que vamos a grabar un tema para la cuarentena y le digo maestro yo lo vi a usted tocando con el zafiro jovencito y medio si cuando yo era jovencito fui yo que le hice todos los arreglos de los éxitos le puedo hacer una entrevista y le di mi celular a eddie manuel el cantante sin frontera grábame ahí le hice una entrevista se hizo viral a ellos dijeron espérate déjame tomar esto en serio y ahí es que nace el programa más popular el show de silvio esto sí está bueno está poniendo bueno y ha sido fácil estar ahí hoy mismo yo estaba hablando de eso con una persona yo comencé todo como un relajo una chercha y ahora mismo ha cogido un carácter muy importante porque el programa está viral ya siento que no es un hobby sino que tengo una responsabilidad de entrevistar a todos los actores los protagonistas de la música dominicana porque me lo están pidiendo el público los mismos artistas le ha gustado como yo lo hago porque no soy periodista no soy ese no es mi profesión no soy un profesional de eso de la comunica de la comunicación pero parece que dios me dio un don una gracia que a la gente le gusta yo cometo errores interrumpo me voy de un tema a otro pero eso se ve como tan gracioso y muy natural y natural y a la gente le gustó entonces ya tengo esa responsabilidad está muy viral entrevistando personas que fácilmente cualquier productor de la actualidad dice no pero esta persona no me va a dar rating sin embargo conmigo se hace viral mucha gente me dice que quizás me ven como tan natural entrevistándolo y realmente yo soy fanático yo me olvido que soy el artista yo me vuelvo como el fanático de una figura y a la gente le gusta eso y hay planes para llevarlo a un medio tradicional como la televisión sí hay planes aunque debo confesarte una situación que está sucediendo pero antes de que tú me dijiste yo estoy muy cansado porque es difícil o sea hacer este programa yo digo es más fácil cantar con la orquesta porque esto de producir edición trabajar con camarógrafo se ha vuelto algo muy agotador pero lo estamos haciendo con mucho cariño entonces si tengo deseo de hacer algo más grande incluso comencé a mover cosas para llevarlo a la televisión y hacer un proyecto pero yo me enteré por ahí como que sí lo van a hacer pero parece que no es conmigo ok entonces que te puedo decir yo entonces voy a seguir en mis redes haciendo lo que hago porque yo tengo lo más importante que es el favor primero de dios y del público entonces puede venir cualquier fuerza económica hacer un proyecto gigantesco pero dios me dio una gracia y la gente me está apoyando entonces no me voy a desconcentrar no voy a permitir porque yo estaba sintiendo que por querer hacer ese proyecto televisivo me estaba como desconcentrando entonces ya voy a concentrarme en el hecho de silvio y le voy a dar lo mejor de mí a mi público hasta que llegará el momento que todo abrirá de nuevo esto te iba a preguntar que si eso tú lo podría combinar luego cuando abra todo con lo de tu carrera no porque realmente lo mío es la música mi orquesta esto va a tener un tiempo de caducidad si es una temporada yo aunque mucha gente me dice que yo tengo el talento de la comunicación que yo doy para eso que te puedo decir yo lo haría pero veo que una responsabilidad muy grande entonces si hay un proyecto de personas que dicen vamos a confiar en Silvio porque vemos que Silvio está haciendo algo que está dando resultados y me respaldan yo lo hago pero yo no puedo hacer algo y descuidar mi orquesta entonces aquí te estoy hablando con mucha sinceridad porque antes yo pensaba atreverme a hacer un proyecto televisivo a arriesgarme pero veo que ese negocio de la televisión es como misterioso y además de absorbente es misterioso yo estoy descubriendo muchas cosas que yo no sabía o sea aquí en la televisión no se apoya al programa más pegado se apoya a quien tiene más relaciones aunque no esté pegado y aunque no guste por eso es que la televisión dominicana a veces tuve que hay gente que dice que lo que está pasando con la televisión dominicana yo veo como que la televisión dominicana y eso es peligroso no le interesa que el programa esté pegado y que esté conectando con el público lo que le interesa que tú tengas las relaciones de conseguir los anuncios aunque no te guste pero si factura y todo el mundo está ganando dinero eso es lo que hay por eso hay mucha gente que está dejando de ver televisión se van a las redes a veces a ver personas sin talento sin profesionalidad pero que le están dando el verdadero contenido es un análisis muy profundo lo que te estoy diciendo y en qué canal era que tú pensaba hacerlo qué te digo no realmente yo no me acerqué a ningún canal un canal se acercó a mí entonces yo no he ido a otro canal porque estaba esperando la respuesta positiva pero no es mejor no decir nada porque vamos a dejarlo así pero entonces en palabras simples y llanas piensas que te robaron la idea yo creo que sí sinceramente incluso aunque yo no lo diga cuando salga todo el mundo se va a dar cuenta que la fuente de inspiración fue el show de Silvio yo quisiera manejarme porque yo siempre me manejo bajo perfil no Karina yo creo que no pero es que cuando salga va a ser tan evidente de que salió de aquí sí bueno vamos a estar atentos qué canal va a sacar un programa de entrevistas porque no solamente de entrevistas o sea mi proyecto tiene que ver mucho con el merengue fíjate que yo le estoy dando una importancia a figuras que fácilmente hacía par de años nadie le daba como ese valor yo veía el show de Silvio surge porque yo veía que ejemplo a una persona que atracó un banco y cayó preso dos meses y sale de la cárcel un equipo de cámaras y una entrevista de una hora al ex ladrón yo decía pero porque una muchacha ejemplo que diga yo me prostituía y me compré una casa una entrevista estelar sin embargo nadie le hacía esa producción a una reglista que pegó varios éxitos en los 80 tú le decía a un productor mira de televisión no hombre la gente no tiene eso tú no estás viendo lo view que tiene la prostituta que se compró una casa eso es lo que está entonces yo decía no tan equivocado porque el morbo siempre va a tener más view que lo clásico pero eso no significa que sea un fenómeno de popularidad o sea la morbosidad siempre va a tener más view pero a la hora de hacer una televisión un concepto de producción a la hora de una empresa hacer publicidad para su producto es mejor hacerlo con un público inteligente y que de verdad quiera comprar el producto ahora lo vio así eso son los jovencitos la morbosidad eso siempre vende por tu canal han destilado muchísimas figuras productores cantantes compositores para ti cuál ha sido el que más trabajo te dio el más difícil conseguir wow muy buena pregunta que te digo ha sido un proceso fuerte lo que me ha ayudado mucho y como yo soy artista entiendo los artistas tú sabes que todos los artistas tienen como su swing hay algunos que son fáciles hay otros que espérate entonces yo no le doy mente a nada a mí me dicen don paciencia yo tengo una paciencia mira y tú me puedes ir de todo y yo me quedo tranquilito cree que yo soy loco bueno tú sabes en europa me pasó algo que tú me llamaste me recuerdo cuando yo estaba de gira en europa que subió una persona tarima y quiso como provocarme sí a mí nadie me provoca oye me tú me puedes y lo que sé yo me quedo así ajá porque yo he visto tantas cosas entonces eso me ha ayudado mucho a manejarme con los artistas y lograr de que todo fluya normal y no se me ha hecho difícil yo siento que todos han colaborado conmigo y yo he podido entenderlos y todo ha fluido bien estás promocionando un tema lo estoy viendo en las redes y por su nombre es súper caliente ay mamacita qué es lo que se está cocinando en la estufa ay la estufa wow te diste cuenta de eso aunque una combinación no te puedo negar que en el programa siempre pongo fragmentos del tema que hice con sergio vargas dime por qué que es un merengue romántico e hicimos ese tema con sergio vargas y gracias a dios mucha gente me está apoyando está en youtube pueden buscar el vídeo oficial pero antes que comenzara la cuarentena yo comencé a hacer un coro con la orquesta de un tema llamado la estufa voy a prender la estufa te voy a cocinar algo que a ti te gusta te voy a preparar y eso lo hacíamos como relajando entonces ahora tuvimos alguna presentación y lo comencé a hacer y ha sido un fenómeno desde que arranque el mambo el coro sí pero tú no termina de decir que lo que tú vas a cocinar no una comida que se la voy a hacer caliente porque así que le gusta no le gusta comérsela fría le gusta comérsela caliente y qué tipo de comida es cualquier comida cómo te gusta la comida fría o caliente caliente ah bueno depende también el tipo de comida que sea no no porque una comida tú sabes de esa cena bien buena entonces ahí nace esa idea y solamente tiene una semana y está viral pero está en vivo yo todavía no lo he grabado oficialmente dentro de una semana lo voy a grabar oficialmente para ponerlo en toda la plataforma pero tú lo haces a la inversa primero lo lanzas y luego lo grabas sí yo he utilizado esa técnica muchas veces porque eso es algo que me permite saber si a la gente le gusta ejemplo el pavo yo creo esa idea pero yo comienzo a hacerlo en la tarima y al ver la gente riéndose yo le digo a los músicos vamos a grabarlo pero en la tarima le vamos arreglando los mambo y ya llega un momento que al mes nosotros decimos ahora sí el tema está bueno y nos metemos todo al estudio y lo tiramos por eso es que los temas míos salen como con con esa fuerza que la gente dice y qué es lo que tiene pero es mucha gente dice que son disparate pero son estudiados aunque tengan poca letra tienen un ritmo agresivo que la gente dice yo no sé qué es lo que tiene ese tema pero como que me gusta te mueve los pies sí porque estudiamos eso el público la risa lo bailan no lo bailan y ya cuando yo lanzo el tema se vuelve contagioso hablando ya de Sergio Vargas ¿qué tal ha sido o fue la experiencia trabajar con el Negrito de Villa? bueno es súper súper especial Sergio Vargas me demostró que es un artista muy humilde solidario darme esa gran oportunidad de poder hacer ese merengue con él para mí es un sueño hecho realidad debido a que es uno de los mejores intérpretes de la música dominicana y ahí demuestro un Silvio Mora el intérprete el cantante porque realmente yo vengo de la hotelería yo vengo de cantar en hoteles balada bolero aunque mucha gente me conoce con la pegada de los temas de lo que era entonces hay un público que cree en la calle yo debo confesarlo Silvio Mora es loco así que me dicen y yo estoy tratando de limpiar eso de verdad te lo digo un día Sergio Vargas estaba en Europa no relajes, todo eso te ha dado resultados me ha dado resultados pero oye lo que me dijo Sergio Silvio no se lo que tu vas a hacer yo le enseñe el tema que grabamos tu y yo a una gente y me dijo y ese loco del ya tu sabes como dicen canta así ese se me dijo la gente dice que tu eres loco y yo digo pero Sergio no se porque lo dije entonces yo siento que estoy haciendo cosas como lo del programa también que mucha gente se ha sorprendido conmigo porque me ponen los comentarios yo pensaba que tu eras un loco viejo y ahora te veo con ese programa de la manera que hablas y estamos tratando de demostrarle al público que no solamente es el carrito rojo el camarón sino otras cosas pero nunca dejaré mi loquera ay 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 Eres cis tienes muchísimos años aquí llegaste creo que a los 12 años con tus padres tu te comportas como un dominicano cualquier dominicano conmigo ya tienes tu nacionalidad dominicano yo tengo mi residencia es un tema a veces a mi no me gusta ni tocarlo pero tu sabes hay gente que se sorprende pero yo no me sorprendo a mi me gusta estudiar mucho la historia de los países y todo eso tu sabes que República Dominicana es un país de mezcla de razas entonces por eso que yo la gente cuando me ve dice como va a ser mi padre un hombre blanco mi madre una madre morena es una mezcla de razas ellos son nacionalizados suizos yo vengo siendo como dicen mestizo una mezcla así ese trigueño entonces tengo mi nacionalidad el pasaporte suizo pero mi corazón es dominicano mi esposa y mis hijos quien sabe eso el día a mí a veces me dicen a mí de que sirio digo cualquier día que me quieran armar un lío rompo el pasaporte y digo que soy de asua de padre la casa primo de quinito méndez me van a deportar tú te imaginas la noticia de portan a sirvo para suiza quien va a pagar el pasaje nadie y porque no te ha nacionalizado no no he pensado en eso tu sabes mi residencia la renuevo aunque tengo entendido que la nacionalidad suiza ya que tengo algunos beneficios que me ayudan mucho a viajar a nivel mundial para mi familia y mis hijos entonces los documentos son suizos pero mi corazón es de aquí gracias gracias cuántos idiomas hablas tres porque el francés soy de ginebra yo llegué aquí hablando francés el inglés el español los otros idiomas que pico un ching italiano alemán eso es que lo aprendí en la hotelería para la animación y eso en las redes sociales han aparecido unos cuantos personajes jóvenes que dicen ser artistas no voy a mencionar nombre porque ya lo has visto tal vez que tú piensas de ellos wow muy fuerte la pregunta yo entiendo que todo ser humano tiene derecho a crecer a demostrar su talento pero a veces veo como que usan estrategias que mandan un mal mensaje ahí no estoy de acuerdo pero si es para creatividad demostrar su talento y lograr vivir de eso ahí si estoy de acuerdo pero cuando utilizan el mórbol los malos mensajes enviarle un mensaje subliminal a la sociedad queriendo dar a entender que eso es lo correcto cosas malas ahí no estoy de acuerdo y cuál es tu opinión sobre el aborto wow ay mamacita sobre el aborto qué te digo yo soy muy creyente en la palabra de dios entiendo que la vida hay que respetarla pero yo no quiero eso cuando yo veo esos debates a veces yo siento como que quieren marear a la sociedad y desviarnos de temas más importantes porque esos temas del aborto como que son unos debates como que la gente se enciende y quiere debatir y dura tres horas yo entiendo que la vida hay que respetarla porque tú te imaginas cuando mi madre hubiese estado embarazada me hubiese abortado yo no estuviese aquí hablando ya entonces yo no estoy de acuerdo ahora hay casos extremos de una violación de que una mujer está a punto de perder la vida que creo que hay que tomar una decisión entonces si hay que hacer el aborto hay que hacerlo o sea yo creo que eso no es un tema de que de debate de cuidado que si o que no 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 hay que respetar la vida no creo que no quiero que haya clínica por donde quiera aquí se hacen aborto especial un 50 por ciento no así no sino que todo sea con orden y con una supervisión si hay un caso extremo se hace el que quiera hacer claro no estoy de acuerdo con eso el día del juicio Dios está allá arriba usted se enfrenta al señor si yo tuve cinco muchachos y lo aborté ajá eso es problema suyo cada quien tenemos libre aberdrío en todos los sentidos porque igual que tú me preguntes háblame de la droga yo te diría a ti no estoy de acuerdo ahora hay gente que le gusta consumir eso eso es un sub problema ahora en este caso que la mujer tiene derecho a decidir exactamente la mujer tiene derecho todo el mundo tenemos derecho a decidir lo que queramos ser ahora todo en la vida trae consecuencia todo vamos ya casi finalizando con entrevista y vamos a hacer una dinámica hay dos opciones y tú elige una ok entrevistador o artista o cantante artista completo suiza o república americana bueno ya eso tú me la respondiste anteriormente no 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 tú dalo así ya me la respondí tres cosas que la gente desconoce de Silvio tres cosas de la gente que desconoce de mí amante de la palabra de Dios de ir a la iglesia miércoles viernes y domingo en una semana voy tres veces me gusta los espaguetis a la bolonesa me gusta esa comida así europea gourmet yo cocino y la última me gusta estar en mi casa si fuera por mí yo no saliera a ningún lado hogarino sí entonces finalmente la estufa o el pavo ay mamacita el pavo me ha bendecido grandemente todavía el pavo se puede cocinar en la estufa pero exacto el pavo se puede cocinar en la estufa así mismo la pegaste mira y yo no lo pensé tú sabes que ha impactado mucho solamente el título si memoria tiene un tema que se llama la estufa pero que eso a mí me sale como así yo no sé por qué pero realmente el pavo es algo increíble tú puedes creer que el pavo cumple va a cumplir ocho años y ahora se hizo virar en tiktok y ahora que está pegado a nivel mundial claro porque quizá aquí ahora que esto está bueno como yo digo finalmente bueno ya vamos a cantar un poquito de la estufa o del pavo tú decides ay mi madre no mejor vamos a cantar la de sergio varga perfecto vamos si porque tú sabes que cuando me dicen ni que a veces yo ando en la calle y me dicen ni que cántame el pavo ahí yo me quedo y que ay mi madre porque tú sabes que tengo que cambiar es un lío pero si te canto la de sergio que grabe con él que dice dime por qué me lastimas dime por qué me atormentas un día me entregas tu cuerpo y otro día ni me miras dime por qué si me amas no contestas mis llamadas si ya no puedo tenerte de qué sirve esta agonía dime por qué me lastimas eso gracias ah pero esto está bueno aquí me gusta y con esta voz melodiosa de Silvia Mora llegamos al final de Caribe espectáculos porque de eso se trata